Hoy día, cinco grados, cinco décimas, conectamos como ya nos es costumbre hacer con el señor Pablo Mercado. ¿Qué tal, Pablito? ¿Cómo estás? Hola, Efra. Buen día. ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. Analizando la información, tratando de transcurrir la mañana con información y buena música. Pablo, nos empezamos a hablar de lo que fue ayer la manifestación, una concurrida manifestación en el Congreso con la consigna de pedir el desafuero de Cristina Kirchner, pero con consignas solapadas también que venían detrás de esa. Sí, una manifestación que terminó siendo más grande de lo que se podía imaginar, porque no fue la primera de este tipo, convocada por redes sociales. En el caso de ayer, inclusive, hubo varios dirigentes políticos del oficialismo que pusieron nombre y apellido, Graciela Ocaña, Fernando Iglesias, entre otros, que se sumaron a la convocatoria, que tienen esta característica tan particular de parte de los sectores vinculados a Cambiemos ahora en el gobierno, pero desde el año 2012, con el primer cacerolazo, estamos hablando de ese 8N, ¿te acordás? El 8 de noviembre. Desde ese momento, algo empezó a pasar por debajo en la política argentina, que tenía una forma un poco difusa, que tenía una forma muy urbana, muy de sectores medios, medios altos, que no querían al kirchnerismo y que no sabían bien exactamente qué es lo que querían. Hoy, seis años después, prácticamente, la composición sigue siendo la misma, el nivel de organización sigue siendo parecido, insisto con el dato de esa llamada autoconvocatoria, término que prácticamente no existe en la realidad, digamos, las movilizaciones, las marchas, los encuentros, los actos, alguien los convoca y está bien, digamos, la gente no se autoconvoca más que, salvo dos amigos que se junten o tres, pero no mucho más, mover 50, 60 mil personas, como pasó anoche, tiene que tener un nivel de organización, insisto, algo está pasando por debajo y tal vez la política tradicional no lo sepa leer. El gobierno, si querés, como primera lectura, obviamente hoy es beneficiario de esta movilización. Ahora, ojo, ojo porque en la Argentina, así como uno dice en movilizaciones opositoras, la calle habla, en la Argentina la calle habla para todos. Entonces, el lenguaje de la movilización, el lenguaje de la participación directa, reclamando derechos que están garantizados en la Constitución Nacional, en este caso el desafuero de Cristina Fernández, la ley de extinción de dominio, que, para decirlo rápidamente, implica la devolución de bienes en productos comprados, bienes comprados o conseguidos producto de actos de corrupción al Estado. Bueno, ese tipo de iniciativas en algún momento puede volverse en contra de la política en general y ahí es donde yo digo movimientos subterráneos que no se alcanzan a ver y desde la política a veces se subestiman o se sobrevaloran, creyendo que se los puede manejar solamente acompañándolos con figuras del inco oficialista de ese momento. Sí. Yo ayer estaba escuchando a Saro Alorno, el programa en donde Pablo participa todas las tardes aquí. Ustedes pusieron al aire a uno de los principales impulsores de la concentración, a Ricardo Benedetti. Sí, que es funcionario del sistema de medios públicos junto con Hernán Lombardi. Exacto. Él un poco que se hacía cargo de la organización de la marcha, pero por otro lado no le gustaba que ustedes le hablen como funcionario, ¿no? Que él todo el tiempo hacía hincapié en que estaba hablando como ciudadano civil. ¿Ustedes creen, vos particularmente, Pablo, crees que esta desconexión que pretende hacer el macrismo entre la organización de la marcha y los cuadros más altos? Porque, como vos decías, estuvo Waldo Wolf, estuvo Ocaña, hubo algunos cuadros políticos de Cambiemos que dieron su apoyo en redes sociales, pero algunos otros se mostraron más reticentes a incentivar o a retuitear algún mensaje sobre la marcha. ¿Crees que es porque no quieren vincular o que se los vincule con el armado organizativo que vos decís, como lo podía tener la Cámpora o lo tenía el kirchnerismo, ese poder de convocatoria, de organización, no quieren que se vea que atrás hay una maquinaria organizativa de esto, que también se ponen recursos, que también se pone esfuerzo, que también se convoca y se aglutina de esa misma manera, o porque no la consigna, no quieren que se pegue la imagen de los políticos con la consigna que era llevada adelante en la marcha? Es buena la observación y la verdad que ayer me vi tentado de preguntarle a Benedetti y por supuesto no voy a aprovechar el espacio ahora porque él no está como para responderlo, pero me vi tentado de decirle casi en tono de broma la realidad que yo no lo conozco al señor y tampoco es mi estilo ni chicanear ni cargar a nadie, porque en un momento me dijo bueno, hoy no tengo el sombrero de funcionario. Le voy a decir, oiga amigo, hoy es martes, son las 3 de la tarde, es horario de trabajo, ¿cómo no tiene el funcionario? ¿A qué hora trabaja usted? ¿Te das cuenta a dónde quiero llegar? Sí. Digo, durante años se ha criticado que la política usaba el Estado para fines partidarios, recursos, el tiempo de un funcionario es también un recurso del Estado y lo pagamos todos. Ahora, la verdad es que tanto en el gobierno anterior como en este o en el próximo, a mí me parece que no es un tema relevante ese. Por supuesto que el funcionario hace política, yo no lo voy a decir al funcionario, en este caso al señor Benedetti, o al presidente de la nación que no tenga reuniones partidarias, o que no haga actividad partidaria, ¿cuál es el problema? Si los partidos políticos son la base de la democracia en Argentina y esto lo dice la Constitución. A mí me parece fantástico. Lo que no me parece fantástico es ocultar las cosas. A mí me hubiese encantado que a Charles Macri hubiese destinado un rato de su día o a dar entrevistas para defender esta movilización, porque él la afogonió. Entonces, mejor decir la verdad. Sí, es como que quieren no quedar pegados a la organización, a mí, en mi punto de vista, por esto, ¿no es cierto? Porque sería como igualar a la posición tan famosa del pancho y la coca, los trajeron con los micros, los arrian, ¿no es cierto? Si hay alguien fuerte del gobierno nacional que convoca, va a aparecer en el imaginario como lo mismo. Lo cierto es que se pusieron recursos, se pusió tiempo, se puso organización, todo eso estuvo, pero tratan de quedar medio por debajo, ¿no es cierto? Que no sea tan notorio. Sí, exacto. Pero discutimos la superficie, discutimos lo que está por encima, y la realidad es que lo que está pasando en nuestro país es que empieza a tambalear algunas estructuras. Y en algunos casos, producto de crisis situacionales de la economía mundial, en esto el gobierno tiene razón, dice, bueno, está bien, nos encontramos con un momento del mundo complicado. Es verdad, no elige el gobierno eso. En otros casos, empiezan a tambalear por decisiones propias, en términos económicos. Y en el caso de los cuadernos, en el caso de la causa de la corrupción, también hay cuestiones estructurales que ojalá comiencen a cambiar, por este gobierno, por el anterior. Mirá, ayer retuvieron a Néstor Otero, concesionario de la terminal de retiro. ¿Saben desde cuándo tenía la concesión de la terminal de retiro? Quienes pasamos habitualmente o hemos viajado en micro, conocemos el estado en el que están los baños, el precio exorbitante que te cobran para comer algo, comprar algo. Desde el año 1993, pasaron muchos gobiernos de la ciudad y de la nación desde ese entonces, 25 años. En el año 2014, Néstor Otero construyó una terminal nueva en la zona sur de la ciudad de Buenos Aires, una terminal que está inutilizada, ayer en el programa de Gustavo Mura en la tarde hicieron una buena entrevista con respecto a ese tema y planteaban, bueno, qué pasa con esa terminal, que fue una venta de tierras a precios muy bajos que el gobierno de la ciudad para que Otero la construyera y se la dieron a modo de leasing, es decir, el sistema por el cual vos podés ir pagando la compra como si estuvieras alquilando, pero en forma de quedarte con el terreno. La terminal no está utilizada porque las empresas de micro no quieren ir. En el año 2014, el jefe de gobierno de la ciudad era Mauricio Macri. Mauricio Macri le terminó dando esas tierras a Néstor Otero, que ayer está preso desde ayer por los cuadernos de la corrupción. Entonces digo, la estructura está complicada, muchachos. No podemos tirar tanto la soga sin hacernos cargo. Este es un poco el mensaje que me parece el gobierno puede estar leyendo mal con lo de la calle. En este caso, una calle favorable, amigable, la de ayer, pero esas demandas están presentes en la sociedad. Entonces, no nos quedemos con la hojarasca, no nos quedemos con las formas, porque cuando vos podés limpiar el terreno de hojitas que no te gustan y por debajo la cosa está complicada, no te va a servir de nada que se vea linda la situación, porque abajo en lo estructural está todo realmente bastante débil. Firma todo esto Pablo Mercau, lo escuchan todas las tardes junto a Flavio Azaro y su equipo de 14 a 17. Azaro al horno, lo encuentran en las redes, arroba Pablo Mercau. Ok, gracias Pablito. Gracias y éxitos, suerte esta tarde. Sí, suerte esta tarde, la vamos a necesitar porque el escritorio ya se utilizó. Un abrazo. Chau. En Radio Latina, Títulos.